Hola amigos, amanecemos en el alojamiento a Beirdalova con el húmedo escenario que deja la lluvia. En los inicios de la etapa parece que la intensidad de gotas amaina, pero nada nos va a librar de un par de chaparrones en el transcurso de la jornada, ya lo veréis. Para comenzar, nos incorporamos de nuevo al camino, el cual nos dirige por el valle del río Dos Bouzos a medida que vamos rebasando las viviendas de la aldea de Madelos. Con este tiempo, los únicos vecinos que vemos por el lugar son estos individuos. Estaremos atentos con nuestras pisadas. A continuación, las señales xacobeas nos introducen en un placentero tramo donde se han encontrado restos arqueológicos correspondientes a la edad del hierro. Se trata del castro de Arroda de Madelos, o de Revillón, situado en un altozano del monte de Os Barreiros, justo el que estamos flanqueando por su vertiente meridional. Se dice que el castro está muy bien conservado, al igual que algunas de sus piezas de cerámica hay encontradas. La orientación vira ahora unos momentos hacia el sur, para pasar a la otra orilla del río Dos Bouzos. Después volveremos a orientarnos hacia el oeste, una vez hayamos conectado con la carretera AC 934. Iremos pegados al arcén durante poco más de un kilómetro, hasta el lugar de Ascorredoiras, y a falta de vehículos que den vidilla a este intervalo, encontramos un dormido gato, y a una pareja de biciclinos dándolo todo para entrar en calor. En Ascorredoiras salvamos con precaución el cruce de la carretera AC 840, y continuamos por la AC 234, hasta el siguiente núcleo de casas, Boimil. Aquí hay un templo adbocado a San Miguel, rodeado por su cementerio y custodiado por un crucero. La iglesia, al igual que otras tandas del territorio, es de orígenes más antiguos, pero tuvo serias reformas en el siglo XVIII, que cambiaron su aspecto. El recorrido sigue avanzando pegado a la AC 234, hasta llegar a Vilanova, donde nos incorporamos a la pista DP 1002, que irá atravesando distintos barrios hasta la localidad de Boimorto. Aquel templo que vemos apartado del camino, es su iglesia de Santiago, que resalta por la linterna de su torre campanario. Boimorto también da nombre al concello en el que nos encontramos, y que seguimos descubriendo por nuevas pistas de asfalto. Bueno, hay cosas que es mejor ahorrárselas. La carretera avanza por la campiña de la Serra Vereira, rebasando las casas del lugar de Franzomil, y acometiendo un descenso por los valles que ya forman parte de la comarca de Arzúa. Este en concreto está conformado por el rego de Abaixo y sus afluentes, como el rego Fondo, que ahora cruzamos. Unos cientos de metros más tarde nos iremos acercando al sitio de Igreja, donde se encuentra un hito de gran interés monumental. Se trata de la iglesia de Santa María de Sendelle, que nos recibe por su ábside semicircular, fruto de su obra románica original. Prácticamente del exterior es lo único que se conserva de este estilo, incluyendo los canecillos de las cornisas y su bonita ventana, que se tapió al modificarse el altar. El resto del complejo son transformaciones realizadas en el siglo XVIII en estilo barroco. La escasa ornamentación exterior hace sencillo reparar en un pequeño y antiguo reloj de sol en el muro meridional. Si pasamos al interior, vamos a encontrar otra gran parte de su riqueza artística, precisamente en el altar abovedado situado en el ábside que antes mencionábamos. Toda la pared es un retablo a modo de pintura murales del siglo XVI, que representan dos escenas. Por un lado, a la altura de nuestra mirada, la última cena, donde sorprenden los detalles descriptivos del encuentro. Por otro lado, en la bóveda, el juicio final, con el Cristo Majestad rodeado de ángeles. Hay que decir que estas imágenes salieron a la luz al retirarse este retablo del año 1800, y que antes ocupaba el altar. Por su parte, y ya para finalizar, miramos sobre el arco triunfal, donde también se hallaron otra serie de pinturas relativas a la escena de la Enunciación de María. Reanudamos la marcha por un camino que parece que se va activando. A escasos 200 metros, entramos en Piñeiro, donde una fuente parece estar deseosa de que le devolvamos la mirada. La verdad es que el camino está lleno de detalles, que no ves si no miras. Y si miras, a veces no sabes ver. Y en el caso de que sepas, en muchas ocasiones, lo que se ve depende del que mira. En conclusión, y para no daros más la brasa, que cada uno vea y mire lo que pueda y quiera. Unos 3 kilómetros después, por la carretera CP0602, y en el Concello de Arzúa, cruzamos un puente que salva uno de los afluentes del Rego de Abaixo. Aquí nos reencontraremos con Lorenzo, al que vemos sin mochila. Parece que los problemas físicos le han obligado a buscar otras alternativas para poder finalizar esta experiencia. Los 4 kilómetros que nos restan para llegar a Arzúa irán transcurriendo por la campiña que se exhibe entre las planicias occidentales del Valle del Río Iso y las elevaciones del Monte de Aceixas. Lugares como Atrapa, Ocastro, Casaldoairo, Peces o Ribadizo serán los núcleos de casas que se sucederán por este trazado rural, jalonado de cuando en cuando por castaños, robles y eucaliptos. En Ribadizo, tendremos que afrontar un repecho por el Monte de Agra de Valles, a casi el 13% de inclinación, que definitivamente nos introducirá en las calles de Arzúa. Nuestra parada en la localidad será breve, pero aprovecharemos para ir a visitar a nuestros amigos de Bicirino en la tienda Lamas Bike. Ya sabéis, si hacéis el camino en bici, aquí encontraréis a unos verdaderos profesionales del sector. Si tenéis interés sobre algunos de los monumentos de Arzúa, os dejamos en la descripción del vídeo unos enlaces de nuestras visitas anteriores. Una vez que abandonamos la villa, aparece, en la orilla del camino, la vieja fonte de los franceses, donde podéis refrescaros en caso necesario. Luego, el trazado culmina el descenso cruzando el curso fluvial del río Bello, por donde también iremos atravesando los dominios del lugar de Asbarrosas. Pasar a la otra grilla de este valle, implica un pequeño descenso que pronto nos situará en otra depresión de terreno, la conformada por el río Brandeso. Robles, castaños y eucaliptos jalonan buenos palmos de terreno, que ayudan a resguardarnos un poco de una lluvia que se intensifica de manera intermitente. Vamos a contracorriente del río Brandeso, que navega unos metros paralelo a esta pista de asfalto, hasta que al llegar a su otra guía, nos espera una nueva elevación de terreno. Una corredoida nos situará en Preguntoño, lugar donde el agua que cae del cielo nos obliga a realizar una pausa. Por suerte son chaparrones de corta duración, aunque la cantidad de agua caída en tan poco tiempo es relevante, como bien la vemos viajando alegremente por el trazado. Tras el núcleo de Aperosha, nos adentramos en otro bonito intervalo emboscado que encara la cuenca del río Ladrón, aunque viendo el panorama, no es el único río que fluye por aquí. La tierra, incapaz de absorber toda la lluvia caída, deja caer el agua ladera abajo y a la vez produce incontables barrizales que desde luego nos mantienen entretenidos. A pesar de todo, el entorno es una belleza, y de alguna forma sentir el terreno movidizo bajo nuestros pies nos conecta todavía más con la naturaleza. Por la otra vertiente del valle, la que asciende, el camino parece estar hecho de asfalto, lo que mejora nuestro avance. Además, tampoco impide que buenos ejemplares de robles sigan desfilando. Recorridos unos 700 metros de subida, el perfil comienza a estabilizarse. Cruzamos una carretera para continuar rectos y comenzar a introducirnos en los terrenos de Taberna Bella. Entre sus escasos edificios hay un albergue con un escaparate de mensajes que bien pueden inspirar al peregrino que esté más bajo de ánimos. Y si lo que está es dormido, la ruidosa A54, que viene pocos metros después, ya se encarga de espabilarlo. Al otro lado de esta infraestructura damos con los campos de acalzada, donde apreciamos algunas manifestaciones del entorno rural, lo agrícola y lo ganadero. Dejadas atrás las viviendas de acalzada, continuamos avanzando por nuevos tramos emboscados. Estos de aquí, adornando el valle por el que pasa el río Lenguello. Aunque cuando el perfil inicia un progresivo descenso, los robles castaños y eucaliptos que salen al paso, comenzarán a pertenecer al siguiente valle, al del riego do Igresairo. Cuando no hay tanta espesura, se dejan ver prados de pastizales y parcelas de maizales. Escaso metros más tarde, el camino se hunde en el terreno, y en una de sus paredes encontramos un improvisado santuario con algunas plegarias y conmemoraciones. Sin duda un rincón espiritual del que no encontramos información sobre su origen. El descenso finaliza en la aldea de Acalle, ya en el Concello de Opino. Aquí se pueden encontrar buenas opciones de alojamiento, y si procede, contribuir al escaparate que Casa Tía Dolores exhibe en sus instalaciones. Aunque a decir verdad, está todo tan apretado, que los próximos botellines parece que irán al reciclado de vidrio. Cruzamos ahora el riego do Igresairo, para acometer un ligero ascenso por su valle, por las parederías del lugar del enguelle. Hacia el abierto y sin obstáculos, al norte se dejan ver las elevaciones de los montes do Burato. Al sur, las vegas del río das Lañas. La subida va a colocarnos en el lugar de Apopista, donde el perfil se estabiliza para introducirnos a la placentera Carvallería do Cocurín. Preciosa, y también salvadora, porque gracias a sus buenos ejemplares de robles, pudimos resguardarnos de un nuevo chaparrón. Cuando la intensidad de agua cesa, reanudamos la marcha atravesando ahora el lugar de Fontenlos. Pues vamos a ser sinceros, a estas alturas de la tapa y empapados hasta los huesos, el disfrute de estos caminos ya casi pasa a un segundo plano. Ocastro será el último núcleo de casas a rebasar en la jornada de hoy. Recorreremos después, unos cientos de metros por una pista de asfalto y grava, hasta desembocar a la carretera nacional 547, directos a Salceda. Salceda. El destino de hoy. El albergue La Corona será nuestro alojamiento, y procuraremos descansar bien, ya que mañana nos espera el final de esta fantástica aventura. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!